El BOJA Extraordinario ha publicado también la Orden de la Consejería de Salud y Familias que recoge la medida de permitir a comercios, hostelería, actividades y servicios abrir hasta las 10 y media de la noche, excepto en los municipios con más de 1.000 casos por cada 100.000 habitantes. En los municipios cuyos distritos sanitarios estén en niveles de alerta 2 y 3, los servicios de restauración podrán realizar servicios de entrega a domicilio hasta las 11 y media de la noche, estableciéndose como hora límite para realizar los pedidos a las 10 y media. La entrada y salida de personas del territorio de la comunidad autónoma está restringida, salvo para desplazamientos adecuadamente justificados que se produzcan por una serie de motivos que vienen detallados en el decreto y que son, entre otros, la asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios, cumplimiento de obligaciones laborales o profesionales o asistencia y cuidado a dependientes. Asimismo, el decreto también establece que a la vista de la evolución de los indicadores sanitarios, epidemiológicos, sociales, económicos y de movilidad, las medidas contenidas en él se podrán modular, flexibilizar y suspender con el alcance y ámbito territorial que en cada caso se determine.